¡Escuchó nadie! Y el popo en varias oportunidades se acoplaba, él mismo, hasta le tuvieron que cambiar en parte del show el micrófono. Lo interrumpen al humorista para darle otro micrófono. Son esas cosas que para el artista te hace ruido, te desconcentra. Te desconcentra. Esa es una realidad. Más un humorista, que te equivocaste en un chiste, el remate y sonaste. Vos preparás un chiste lindo, te desconcentraste y fallaste en un remate. Es feo, es feo. Todo lo que ha dejado el festival, y es lo que te estamos preguntando, a vos, que lo disfrutamos nosotros trabajando. Somos personas que queremos muchísimo nuestras fiestas locales, siempre lo dijimos y lo anticipábamos antes, que pedíamos a la gente que disfrute de estas dos jornadas. Artesanos y emprendedores, ¿es lo que prepararon? ¿Que estaban con la Celeste y Blanca? Sí, disculpame, tenía muchos mensajes, lo leo después de la nota. Dale. Porque hay muchos mensajes que queremos compartir también con ustedes. Pero hemos recorrido también el predio, donde estaban los artesanos y emprendedores. Ahí, mientras a espaldas nuestras seguía el festival, nosotros les mostramos cómo se vivía en los alrededores. Dale. Seguimos amigos, mientras allá está todo el festival en sí, el escenario de fondo, toda la gente con sus reposeras que se va acomodando de a poquito, y nosotros no nos podemos quedar quietos. Yo no me puedo quedar quieto en un lugar, más con el calor que hace, yo tengo que ventilarme, ¿viste? El gordo tiene que salir a caminar un poco para agarrar un poco de aire. Y aquí estoy en la cámara hoy, ahora me acompaña Ivana Morales, que en algún momento vamos a cambiar de rol. Ella vendrá aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mala onda que sos, Morales! ¿En serio? No, esta noche... Bueno, va, está mejor, mejor. Zafan de tener a la Morales hoy en la pantalla. Estamos acá, en vivo, transmitiendo el festival. Mirá, en este momento están las academias de danza, hacemos un paneo muy lindo de lo que se está viviendo en este predio. ¡Qué de gente que se está ubicando! ¡Qué lindo que se pone Brickman a esta altura del año! ¡Qué lindo! Y no solamente es arriba del escenario, sino alrededor del predio están quienes, los artesanos, los lugares, los puestos... Mirá, amigos de Balnearia, que han venido, amigos de Balnearia. ¿Qué haces? Ramón, querido, desde Balnearia. Desde Balnearia, sí. ¡Qué grande! Para el canal de Brickman. Bueno, un saludo para todos y que estemos... ¿A qué hora saliste de Balnearia? A las dos y medio, se viene caminando. Mirá, peregrinando. ¡Qué lindo verte! Igualmente. Cuidate, mirate. Un amigo de hace muchos años de Balnearia. Mirá, te decía, hay artesanos, hay morfi, hay de todo y hay dulzura. ¿Cómo les va la chica? ¿Cómo les va? Nos trasladamos. Muy bien. Nos vinimos con todo para alentar a la selección. Muy bien. Bien, bien de Argentina. Pusimos todas las golosinas, nos calzamos la camiseta y nos vinimos. Bien mundialista aquí el stand. Bueno, la dulzura de ustedes que siempre están con nosotros a competir. Sí, estamos haciendo la previa del mundial y sí, trajimos un poquito de todo. Dulce, ácido, preparado para llevar, lo que quieran. Bien. Son el primer stand que está ingresando del sector sur, ¿no? Así que, bueno, están aquí a mano izquierda. Las chicas, ¿vienen bien? Bueno, recién arrancamos, ¿no? Listo, venimos bien. Venimos bien. Venimos el clima. Sí, sí, sí. Me aguanta. Va a acompañar. El pelado trae suerte y le va a traer suerte a ustedes. Señoras y señores, gracias. Buenas ventas. Tenemos helados. Tenemos ensaladas. Tenemos de todo. Vamos a recorrer por acá, como ven ahí, los helados artesanales de Brickman. Tenemos de todo. Tenemos esta parte. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo anda? ¿Qué tenemos acá? Contame. Vendeme el lugar. Bueno, yo acá estoy ayudando a mi señora con el microemprendimiento nuevo que está junto con mi hija. Si quieren más exacto, ahí van a enfocarnos. Nos metemos para este lado, entonces. Venimos para acá. Venimos para acá. ¿Cómo les va? Microemprendimiento nuevo. Contame de qué se trata. Hacemos decoraciones para diferentes eventos familiares. Y bueno, en este caso hicimos de Navidad y para el Mundial. Muy bien. ¿Qué son? A ver, contále un poquito. Estos son aritos de cebolla que se pueden colgar después en el arbolito. Ahí está en el arbolito. Ah, es como el adorno que va en el arbolito de Navidad. Esta también. La coca. Ah, la latita. La latita de coca. También. Yo llevo a colgar esta lata de coca del arbolito. El arbolito se me va a poner... Tengo que equilibrarlo. Ah, primero la tomo. Tenés razón. Ya tenés cubos también. Yo le pongo el micrófono al coso, no? Tremendo, sí. También. Estos son poderos. Allá hay tus rucas. Acá. Che, muy lindo. Acá. Mirá qué lindo, qué linda presentación. ¿Cuánto me decías que están? ¿Cuánto decías que están? Un año. Un año y medio, casi. Bueno, mirá vos. Bueno, lo estamos presentando y dando a conocer. Se llama Mágicos Detalles. ¿Cómo se llama? Mágicos Detalles. Mágicos Detalles. Con foco reciclado. Ah, con foco reciclado también han hecho... Mirá qué lindo. Qué buena idea. Qué buena idea. Con foco reciclado lo han pintado y han hecho estos adornitos para el arbolito de Navidad. Excelente. Viste que hay que reciclar, que hay buenas ideas para hacer. La verdad que sí, hay de todo. Hay que... Se puede hacer de todo. Felicitaciones. Mirá qué lindo pesebre. Muy lindo. Bueno, entrando en clima. Veníamos del mundial y ya adelantando lugar para la Navidad. Todas las fiestas juntas. Y venimos un poquito más acá. Seguimos recorriendo la noche del festival con estos... Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, contame qué tenemos acá. Acá tengo un emprendimiento de Bagués, que es una empresa nacional. Se dedica a la venta de fragancias internacionales y desarrolladas propiamente por Bagués. Tengo la línea de ambientales. Fragancias para el ambiente, para la cortina, para la cama, para lo que quieras usar. Ah, mirá. También la línea más... Para la ropa, digamos, que puede... Después de lavar, sí. La línea más natural, con cremas y esencias para el cuidado de la piel y del cuerpo, de manera más natural posible. Sí. ¡Qué lindo! Bueno, mirá. ¿Qué precios hay? ¿Hay distintos precios para la gente? Sí, hay de todo. Las fragancias de 50 mililitros están en 2.000 pesos. Y los homenajes, o sea, el envase es más paquetón, están en 4.000. Por este evento, digamos, los hemos rebajado un poquito. O sea, que pueden aprovechar porque es noche promocional. Es stock disponible. ¡Qué grande! Para hombre y mujer también. Para hombre y para mujer. Estos están más económicos en 1.800. ¿Qué son? ¿También perfumes? Son femeninos, sí. Las cremas corporales con la misma fragancia, como para salir entonados. ¡Bien! ¡Se ve perfecto! ¡Tindo! Bueno, bueno. Y estas son esencias para... Sí, esencias para el hormito, para aplicar junto con la crema corporal. Y la verdad es para el mundial, para cuidar la garganta, el bálsamo de propóleo. ¡Oh, bueno! ¡Dame cuatro jarros! Para suavizar cuando la garganta está irritada. ¿Qué es esto? Bálsamo de propóleo. Ah, mirá, que vienen como en gotas. No, es un spray. Se aplica directamente en la garganta la cantidad de veces que uno necesite en el día. Bueno, Morales, esto es para nosotros, para todos aquellos que usan la garganta. Yo estoy gritando como un cabrito que lo están carneando, pero no sé, grito al cuente, porque tranquilamente podría hablar bien. Pero mirá, los que usamos la garganta o aquellos que por ahí tienen un poco de difonía, un poco de dolor de garganta, esto calma. Eso, calma. Y natural. Lo vamos a tener en cuenta. Como dice mi mamá, cada vez que vamos por ahí. Bueno, a la vuelta paso. Claro, pero pasamos. Gracias. Gracias, buenamente. Seguimos caminando. ¡Uy! Y acá, esto es masticable. Esto de acá no podemos andar haciéndonos lo que sé yo, porque esto se mastica. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de esta noche. Che, qué lindo todo este tipo de aceitunas. Aceitunas, aceitunas doble cero, triple cero, aceitunas rellenas con roquefort, con nuez, con salame, aceitunas negras. ¿Y esto de dónde viene todo esto? Esto viene de La Rioja, de Villa Mazán de La Rioja. A ver, le voy a poner, le estaba poniendo así, pero le poniste un poquito más de luz. Ahí se ve bien, ¿no? Bien, bien. Che, de La Rioja, nada más. De Villa Mazán de La Rioja, exactamente. Ah, y aceites de oliva también. Sí, ahí estamos mostrando. Hay de todo en el festival. Oliva, aceite de medio litro, de un litro, de dos litros. Este aceite de oliva viene de Mendoza. A ver, pará, que nos vamos a dar mejor así. Ahí está. Directamente de Mendoza también tenemos. La Rioja y esta de Mendoza. Che, muy bien, muy bien. Nueces confitadas, no sé si probaron las nueces. No, no, jamás probé nueces confitadas. Ya les doy para que prueben. No, no te pongas en ese compromiso. Es con dulce, no es, con dulce de leche y fondá. ¿Y esto lo haces vos o cómo es? No, esto también viene de La Rioja, es todo artesanal, de allá viene, de Sanagasta viene esto. Che, y bueno, ¿tenés algo? Esto aprovecha, bueno, te agradezco muchísimo. Las dos para mí, muchas gracias. Para que compartan. Porque son malas, sí. Bueno, está bien, Morales, este es para vos. Che, muchísimas gracias, lo vamos a probar en un ratito y vamos a dar a conocer el resultado. Bueno. Pero, escucha, ¿tenés alguna red social, algo para todos aquellos? Sí, La Riojanita, La Riojanita. ¿Vos venís de allá? Yo soy de acá, viví allá y me volví a vivir acá. Bueno. Y de allá traigo todo. Claro, traes todos los productos. Todos los traigo de allá. Che, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y que tengas muchas ventas. Gracias, gracias. Dale, gracias. Gracias por el obsequio, ¿eh? Muchísimas gracias. Compren acá, compren, que buenísimo. Es el chivo que te pasa. Compren, que bárbaro. Todos estos estanques están a lo largo y a lo ancho del predio. ¿Cómo andan? Vamos a seguir caminando. Hay tortas. Hay, ¿qué tenemos acá? Pizzas también. Tenemos de todo. Pinturitas para las chicas. Y para pintarse la cara también para el mundial. Ah, acá están, mirá. Acá están. Ahí están, ¿ves? Ahí están. Para pintarse la cara, onda el mundial. Puedes comerte unas tortitas. Ver acá todo el tema de Bijou. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Cómo andan? A ver, contame. ¿Qué tenemos acá? Mirá todos los tipos de Bijou que tenemos. Todo acero quirúrgico. Todo acero quirúrgico. Todo acero quirúrgico. Muy bien. Mi nena con lo de billutería allá, de las pulseristas, las cadenistas. ¿Hecho por ella? Por ella. ¿Esto? No, esto no. Esto es con poco. No. No tenemos mucha paciencia para ese tanto. No, no, no. Para nada. Sí, pero muy lindo. Bueno, bueno, bueno. Primera noche. Esperemos que salga todo bien y que tenga mucha venta. Sí, sí. Que esté lindo, así. Pero muy lindo. Te felicito. Gracias. Y acá la niña. ¿Esto lo hacés vos también, no? Sí. Bueno, ¿cómo andás? Bueno, tenemos una artesana de verdad, señoras y señores. Esto lo hace ella. Con esta cerramos esta primera entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Josefina. José, querida. Yo me vengo de este lado para no interrumpir la cámara. José, contame qué es lo que elaborás acá. ¿Qué diseños haces? Hago pulseritas, collares. Con qué tipo de productos usás, a ver. Hilos, mostacillas. Bien. No sé. Acá vemos algunos caracolitos también. Todos estos productos de elaboración tuya. Sí. ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Un añito? Sí. Bueno, sos muy joven todavía. Sí. Así que tenés mucho para adelante. Sí. Bueno, que tengan muchas ventas. Gracias. Señoras y señores, esto es parte de todo lo que se ve en esto. Mirá, lo que está sonando atrás, nada más y nada menos que la misa criolla. Lo están haciendo, ustedes lo están viendo con el coro local. Y bueno, ustedes lo estarán viendo en vivo y en directo. Esto va grabadito y lo mandamos a los chicos de producción y de edición. ¿Cortamos? Volvemos en un ratito mostrándote todo lo que hay en el Festival del Humor y la Canción aquí en Brickman, portal de los festivales cordobeses. Bueno, qué recorrida que hemos hecho. Qué bien en la cámara yo, ¿no? Dígame, bien. Mi cego. Lo hice bien por ser la primera vez. Salí ahí con el tripo de... Podría ser peor. Sí. No, bien, bien. Lo que me reía detrás de cámara. Uno tiene que salir y sale. Sí. Es así. Se comió las aceitunas, ¿no? No me las compartió. Pero no compartió nada. Hay que decir la verdad. Por eso yo comí el locro de la Josi y de la Pico. Pero, caradura, callate. Sí. No te...